Hola gente como estáis soy Taffa y bienvenidos a Taffa Gaming en el juego Amnesia The Dark Descent como estamos pues yo aquí con nuestro protagonista Daniel que parece ser que ya va a llegar a alcanzar a Alexander porque en último capítulo recordáis que conseguimos asamblar el orbe y nos quedamos a las puertas de la cámara del orbe yo creo que este es el último capítulo de este juego ya veremos a ver al final como resulta vamos a continuar aquí estamos conseguimos hacer como un ritual allí al fondo en un cuarto y aquí nos quedamos vamos allá él se había enfadado era sencillo tomar una insolencia y convertirla en la mala de la historia pero ella no merecía morir incluso él podía verlo pero este sí que... uy ¿qué ha pasado? yo estaba preguntando si te vas a mostrar yo veo que Agrippa convirtió a ti que ejecutar algunos errores me diga, ¿es todo bien y claro ahora? ¿es yo el villano? ¿que pasa? Creo que tenemos que tirar la cabeza de Agripa aquí Pero no sé cuándo Joder, que feo que eres Yo voy a dejarlo ahí mantenido preparado para cuando se abra el portal, le echamos a Agripa a los leones Joder, no hace nada esto Se los tiro a este ¡Mirad lo que tengo! La cabeza flotante Aquí no ocurre nada El portal aún no se ha abierto, vale O sea, tengo que esperar a que se abra el portal El portal se ha abriado a mis portos, joder que pesado ¡Oh, no! ¡No puedo encontrarla al personal! ¡Puedo encontrarla al casa! ¡Ahora no es ya! ¡Ahora no! ¡Ahora no te estoy segura! ¿Qué ha pasado? ¿Qué brincao? ¿Dariel ha muerto? ¿Puedo moverme? Yo estoy esperando aquí hacia la luz. Bueno, ya ha acabado. Pues si que ha sido cortito el vídeo este, yo miraría que iba a ser más largo. Esto será al final feliz, al final bueno, o sea, consigue matar a Alexander y consigue que Alexander no se meta dentro del portal este, mete la cabeza de la gripa y parece que mueren todos. Mueren todos, pero Daniel consigue la redención, o sea, está en paz, le perdonan todos sus pecados, todas las tuturas que hizo, todas las movidas estas que hizo con Alexander y muere en paz. Eso es lo que entiendo yo. ¿El juego? ¿Qué me ha parecido el juego? El juego es muy divertido, consigue su propósito, que es meterte en un ambiente así deprimente, de miedo, de supervivencia total, porque no puedes hacer nada, nada más que esconderte. Cuando salen los enemigos, lo único que puedes hacer es esconderte y rezar que no te vean. Los gráficos, los gráficos, pues también. Tampoco hay que ser tan estricto con los gráficos. Hoy en día, parece ser que un juego, si no tiene unos gráficos de triple A, no vale y no es así. Hay juegos que no tienen esos gráficos y la historia, vamos, está de categoría como este. La historia está bastante bien, tiene su intriga, no te vas enterando del todo hasta conforme va jugando. Con esos diarios de Daniel, te vas enterando poco a poco del juego, de su historia, de la trama. Te lo va revelando poco a poco. Y no sé qué más decirme. Las voces, lo que es el doblaje, el inglés es perfecto y muy bueno. El tema de sonido, sonidos acojonantes. Este juego es para jugarlo, ya te digo, con cascos y si puede ser en 5.1 o algo de esto, aunque sea en estéreo, pero es una pasada. Parece que tienes todo, o sea, vas andando por ahí, rompes un cristal y te pegas un susto, o sea, es una pasada. Los pasos, el sonido de los monstruos, la banda sonora también, la música que te pone de tensión. O sea, este es el 80% del juego. Bueno, el 80 no, pero el 60 es el sonido y la banda sonora. Es un juego divertido, yo lo recomiendo. Yo lo he logrado descargarmelo en Steam con una promoción que había que era gratuito y lo tengo gratis. Lo que pasa es que esa promoción creo que ya se ha acabado. Si os interesa jugar, creo que está súper barato ahora. Lo bueno que tiene este juego también, que puedes hacer lo que es el tema de... A ver... ¿Ves? Aquí hay historias personalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la página oficial de Frisional Games, me imagino, en Amnesia, son historias que hacen la gente, los jugadores, hacen sus propias historias y los publican y tú te lo descargas y las pones, las instalas aquí en el juego y entonces tienes un montón de historias personalizadas. Incluso tengo entendido, porque he investigado un poquito por ahí, que tienes un programa que te permite editar tus propias historias y todo. O sea, puedes poner los monstruitos, puedes hacerte lo que es el ambiente, la luz, todo, las habitaciones, las puertas, los armarios... Tienes todos esos elementos para que puedas hacer tu historia. Lo que pasa es que creo que necesitas saber algo de script y cosas de esta. No lo tengo muy claro. Pero vamos, si alguien es el channel de esto y le gusta, pues fíjate, puedes hacer tus propias historias ahí. Incluso el juego, ya te digo, una vez has acabado, puedes jugar más con estas historias personalizadas. Luego también tienes, creo que hay DLCs por ahí. Son historias, pero no son personalizadas, son oficiales de la compañía esta. The Frisional Games, que no me recordaba el nombre. The Frisional Games son DLCs oficiales, está The Machine for Pigs, que también te lo regalaban con la promoción esta. Y hay uno que se llama Julieta o Julián o algo, no sé, tengo que mirarlo. Creo que hay un par de ellas por ahí. Y ya está, no sé más que decir. Nada más que agradeceros que vuestra compañía y que habéis estado aquí con el vídeo de gameplay haciéndome compañía y así no me sentía tan solo jugando a esto porque la verdad es que tiene momentos de acojono. A mí me ha pegado un par de sustos buenos, que no me los esperaba y eso se agradece. Parece raro, pero se agradece que un juego te te pegue un susto. Si es un juego de terror es que te diga que pega susto. Pero vamos, tampoco es un juego un screamer. Tiene los sustos justos, pero se van haciendo, se te va tensionando, 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 tensionando hasta el momento del susto. Y el susto te lo pega bien pegado. Porque si te pega mucho susto en juego al final te acostumbras y no te asusta. Pero este no, este tiene un par de sustos que se están como construyendo. Y cuando llegas al momento de que te tienen que pegar el susto ya estás medio acojonado. Entonces cuando te lo pegan, te lo pegan bien. Eso es divertido. Pues nada, like si os gustó, di like si os gustó y nos vemos en el próximo gameplay. Hasta luego.